Paz y bien, hermanos, bautizados y enviados, homilía para el Domingo Mundial de las Misiones en este mes de octubre, en este domingo 29 del tiempo dinario, ciclo C, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. Les dará largas, os digo que les dará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el dom, el domingo mundial de las misiones. Hace 100 años, el Papa Benedicto XV, que ha sido el Papa de las misiones, por lo que voy a decir, escribió una célebre encíclica, Maximum Nilus, aquel máximo mandato del Señor resucitado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Aquella encíclica fue fue como un relanzamiento de la misión en la Iglesia después de los estragos que había causado en Europa la Primera Guerra Mundial. Célebre encíclica que suscitó tanta generosidad y fervor. Hoy es un placer volver a leer aquella encíclica y ver el programa que ponía el Papa con proyectos muy audaces. Escuche lo que les decía a los obispos, invitándoles a suscitar la vocación misionera entre los sacerdotes y seminaristas. No os dejéis engañar de ciertas apariencias de bien, ni de menos, ni de meros motivos humanos, sobre texto de que los sujetos que consagréis a las misiones serán una pérdida para vuestras diócesis. Y haz que por cada uno que permitáis salga fuera de ella, el Señor os suscitará dentro muchos y mejores sacerdotes. Podríamos preguntarnos con lealtad, en la diócesis donde yo estoy, ¿cuántos son los sacerdotes de la diócesis? Lo digo los religiosos, los sacerdotes de la diócesis, que están anunciando a Jesús en tierras lejanas, en la misión ad gentes. El Papa Francisco, al principio de su mensaje para el domo, recordando a su antecesor, Benedicto XV, que acabo de citar, reflexiona y dice, la visión profética de su perspectiva, de su propuesta apostólica, me ha confirmado que hoy sigue siendo importante para renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar la salvación de Jesucristo muerto y resucitado. Lo peculiar del mensaje misionero de hoy, que resuena vigorosamente en los documentos de estos años y de estos últimos papas, es esto, que si yo soy bautizado, soy misionero. La fe vivida siempre es fe misionera. Es fe expansiva. Ser misionero no es ser proselitista. La misión de ninguna manera es un asunto de lo que llamaríamos comercialmente marketing espiritual para atraer más gente a la Iglesia católica. La misión ni hoy ni nunca se podrá medir por la estadística. Esta íntima convicción nos debe traer serenidad y paz en el corazón. La misión es, ante todo, tomar conciencia de que soy una lámpara encendida, portador del Evangelio que se me ha dado en el bautismo. Y allí donde esté mi vida, por humilde que aparezca mi radio de acción, ha de ser bella y atrayente, de tal manera que sin vanidad esté invitando a otros. Verdaderamente es hermoso lo que este hombre, esta mujer, está viviendo. Esa vida tiene un secreto que no sé cuál es, pero me parece que sin conocerla la voy descubriendo. Esta es la misión. El Venerable Papa Benedicto XVI decía en el mes de mayo del año 2007 a todo el episcopado latinoamericano congregado en la Aparecida en Brasil, Es decir, la Iglesia se siente discípula y misionera de este amor, misionera sólo en cuanto discípulo, es decir, capaz de dejarse atraer siempre con renovado asombro por Dios que nos amó y nos ama primero. La Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción, como Cristo atrae a todos, así, con la fuerza de su amor que culminó en el sacrificio de la cruz. Así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándola en espíritu y, concretamente, con la caridad de su Señor. La misión es una irradiación espiritual. Centrándonos en el Evangelio de hoy, veamos qué nos dice el Señor y cuál es la pregunta escalofriante que nos hace, al final, sobre la fe, nuestra fe. Como en otras ocasiones, Jesús ha tomado un ejemplo incorrecto, desidificante de la vida para enseñarnos algo divino. Y, por fin, el juez de la parábola es un juez oportunista e injusto. ¿Qué voy a ganar yo con esa pobre mujer? Nada. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez, para quitársela de encima, al final accede. Sí, tienes razón, toma tu sentencia, déjame en paz y no me molestes. Jesús ha tomado este mal ejemplo para enseñarnos una verdad sublime. Tenéis que ser, como esopare del cielo, como esta viuda, impertinentes hasta decir basta. La primera reflexión del Señor al ver la impertinencia de la viuda es esto. Entonces, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. A Dios, que es nuestro Padre, tenemos que pedirle siempre, día y noche, sin cansarnos. No nos escucha, sí nos escucha, no es sordo, aunque se quede en silencio. Ahora bien, el punto álgido de la parábola es la frase final, que como he dicho, es una frase escalofriante. Hay un cambio de escenario, ahora no se habla del Padre, ahora se va a hablar de Jesús, Hijo del Hombre, que se ha de presentar un día. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. A veces se traduce, encontrará la fe, fe en la tierra, como es la versión que usamos aquí en América. Pero parece más correcta esta fe especificada en el ejemplo de la mujer. En cualquier caso, se habla de la fe. Y con un modo de interrogación que parece insinuar una respuesta negativa. ¿Va a encontrar esta fe? No. Cuando venga el Hijo del Hombre, no va a encontrar esta fe. Parece como que está sugiriendo la forma de preguntar del Evangelio. O más exactamente, si no cambiamos, no va a encontrar esa fe. Va a encontrar tibieza, indiferencia. Ahora bien, si cambiamos, sí que encontrará esa fe. O al menos, si cambio yo, sí que va a encontrar en mí esa fe. Este es el mensaje. Esta es la fe de Moisés, como nos lo presenta en la primera lectura. Que durante la batalla levanta los brazos al cielo y vence el ejército contra los amalecitas. Y cuando los bajaba, el ejército palidecía. Esa es la fe de Pablo cuando dice a su discípulo que anuncie a tiempo y a destiempo. Esta es la fe que yo quiero para mí. La fe del auténtico misionero. Marche a tierras lejanas o esté anunciando a Jesús en el barrio. Escuchemos, hermanos. Gravemos en la mente la frase de San Pablo a su discípulo Timoteo. Te conjuro, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. A destiempo nada debemos hacer. Señor, es una manera de decir que la fe, que el anuncio de Dios sea la pasión de tu vida en todo momento. Señor Jesús, nos unimos a toda la iglesia, a todos los que nos confesamos, todos los que nos confesamos, discípulos tuyos, para orar como tú nos enseñaste. Padre, santifica tu nombre, trae tu reino. Amén. Paz y bien.